¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien! ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos! ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos, Aztecas! ¡Está en cargo! ¡Ya! 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 ¡Ajáralo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajáralo! ¡Vamos, a parar! ¡A la que uno! ¡A parar, a parar! ¡A distancia! ¡Ajáralo! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Curren! ¡Uy! 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 ¡Vamos, vidrio! ¡No cueras! No! ¡Vamos! ¡Aplausos! Sí, que es el único que ha dicho. ¡Aplausos! ¡Defensivo! ¡A la carga! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Ándale Richy! ¡Vamos al Teca! ¡Vamos al Teca! ¡Vamos al Teca! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡Así la niñez se le cayó! ¡¿Quién está ahí?! ¡A la iglesia! Rino, 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 Rino. Rino, Rino, Rino. Rino, 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 Rino. 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 Rino, 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 Rino. Rino, 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 Rino. Rino, 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 Rino. Rino, 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 Rino. Rino, 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 Rino. Rino, 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 Rino. Rino, 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 Rino. Rino, 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 Rino. ¡Bien! 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 Cambió de 4 hueves. Lo van a tronar. Siento que de repente te quitan un brazo. ¡Vamos Aztecas, vamos! ¡Vamos Aztecas! ¡Vamos Aztecas! ¡Aparándonos por la bola Aztecas! ¡Vamos 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 Aztecas! ¡Ruido! ¡Vamos Aztecas! ¡Vamos Aztecas! ¡Así se juega! ¡Eso es todo! ¡Así se juega! ¡Y esa bola! ¡Ahí se juega! ¡Eso es todo! ¡Así se juega! ¡Y esa bola! ¡Ahí se juega! ¡Y esa bola! ¡Ahí se juega! ¡Vamos Aztecas! ¡Vamos Aztecas! ¡Soy campeón! ¡Soy campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámon! si estaría chido, no, seria cuestión de vivir porque ya ves que los fines de semana trabajo grabando los partidos, entonces a veces nada se me toca uno o dos, pero por ejemplo estas me tocaron cuatro, a veces que me tocan siete, entonces pues se acaba muy Gracias. 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 ¡Vamos, chumas! ¡Vamos, chumas! ¡Vamos, chumas! ¡Vamos! ¡Vamos, chumas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chumas! Sí, 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 ya después. Mi mamá me regañó, obviamente. ¡Hoy! ¿Así? ¡Cinco minutos de nación! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vámonos, chumas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!